Saludos, soy Bricea Torres Reyes, secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Hoy vengo a hablarles de un tema de importancia en el COVID-19 y son la creación de ciertas licencias que van a tener disponibles, que tienen disponibles los empleados que están laborando actualmente para sus patronos en esta emergencia del COVID-19. Vamos a hablar del Family First Coronavirus Response Act, la cual establece dos licencias principales para sus empleados. Esta legislación, entre otros cambios, crea y expande dos licencias con paga temporera para el manejo de situaciones de emergencias relacionadas al COVID-19. Crea una licencia con paga por enfermedad, que es el Emergency Paid Sick Leave Act, y se crea por primera vez en estado a nivel federal una licencia con paga y es debido a esta situación de emergencia. De igual forma, expande la licencia médico familiar del FMLA y crea una instancia adicional para la cual se puede disfrutar esta licencia. La vigencia de esta legislación es desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de diciembre de este año. La licencia con paga por enfermedad que crea esta legislación es una que le va a aplicar a todo el mundo sin importar el tiempo que lleve trabajando para ese patrón. Ese empleado va a tener derecho a que se le pague esta licencia si la solicita y es debido a que se le imposibilita a ese empleado trabajar incluso de manera remota por alguna de las instancias que les voy a mencionar. Puede ser la primera razón que establece la legislación es que ese empleado está sujeto a una cuarentena o un aislamiento ordenado por el gobierno federal, estatal o local relacionado al COVID-19. Sin embargo, en este primer punto hay que señalar que de conformidad con unas preguntas y respuestas y las guías establecidas por el Departamento del Trabajo Federal, este primer inciso no va a estar disponible si la razón de que estás en un aislamiento provoca entonces el cierre de la operación completa de tu patrón. Así que si tu patrón no está cerrado, esto no va a aplicar. Segundo, ha sido instruido por un proveedor de salud que permanezca en cuarentena por preocupaciones relacionadas a ese COVID-19. Ha experimentado síntomas del COVID-19 y está procurando esa asistencia médica para determinar si tiene el mismo. Está cuidando a una persona o está sujeto a una persona que está sujeta a esas instancias. Está cuidando a un hijo cuya escuela o cuido está cerrado debido a una situación del COVID-19. Está padeciendo de cualquier condición sustancialmente similar, aunque sea, no sea el COVID-19, pero sea una circunstancia de una condición similar de conformidad con el Secretario de Salud y Servicios Humanos Federal. Al momento todavía no hay una condición sustancialmente similar declarada por estas entidades. Pues, ¿qué le va a tocar a esa persona si se acoge a estas licencias? Si la licencia se utiliza para alguna de las tres razones mencionadas, el empleado tiene derecho a recibir su salario completo con unos topes de 511 dólares diarios o un tope máximo de 5,110 dólares. Si el empleado se acoge a la licencia por alguna de las razones restantes de las 3, 4, perdón, de las 4, 5 o 6, va a tener derecho a recibir hasta dos terceras partes de su salario regular con unos topes máximos por día de 200 dólares y un tope general de 2,000 dólares. ¿Qué va a cubrir? Pues, mira, si es un empleado a tiempo completo, él va a tener derecho a 80 horas de licencia con paga. Lo que es lo correspondiente a dos semanas de trabajo. En el caso de aquellos empleados que son part-time, que son empleados a tiempo parcial, van a tener derecho a recibir paga por la cantidad de horas que estos normalmente trabajan en ese periodo, en un periodo de dos semanas. Así que hay que hacer el cálculo. Los patronos no pueden, en la ley establece que los patronos no van a poder despedir, disciplinar o de cualquier otra forma, discriminar con ese empleado por utilizar la licencia o porque haya presentado una querella o testificado o vaya a testificar en un procedimiento relacionado a esa licencia. Los patronos tampoco pueden requerirle al empleado que utilice otra licencia antes de recurrir a esta. Ese sería el caso de que un empleado solicita esta licencia y el patrón entonces le requiere utilizar quizás las licencias establecidas en la ley 180 o las licencias que han acordado de conformidad del contrato entre las partes. Eso no es posible. El uso de esta licencia no tiene que ser posterior a utilizar alguna u otra. De igual forma, después del primer día laboral o parte del mismo que un empleado reciba tiempo de enfermedad pagado, un patrono puede exigirle al empleado que siga normas o políticas de notificación razonables para continuar recibiendo el tiempo de enfermedad pagado. Los patronos deben de tener publicado, y desde el 1 de abril esta legislación está vigente, tienen que tener publicado este afiche que estamos viendo en un lugar visible del lugar de trabajo. Este afiche está posteado también en la página del DOE, del Departamento del Trabajo Federal, y en la página del Departamento del Trabajo Estatal, en el trabajo.pr.gov. Pueden descargar el mismo y lo pueden postear de igual forma. Pueden enviarlo a través de los emails, pueden también postearlo en su página de internet, para que así los empleados puedan conocer sobre esta licencia y sus usos. En cuanto a la expansión de la licencia médico familiar, la legislación establece un inciso adicional por la cual la persona entonces va a poder solicitar acogerse a la FMLA. Esta licencia puede ser utilizada por un empleado al cual se le imposibilita trabajar, incluyendo de manera remota, por motivo de que necesita cuidar a su hijo o hija menor de 18 años, cuya escuela o lugar de cuido ha cerrado, o su proveedor de cuido no está disponible. Debido a una emergencia de salud pública relacionada al COVID-19, de conformidad con las guías implementadas por el Departamento del Trabajo Federal, podría ser también que sea cuando la legislación habla de que su proveedor de cuido no está disponible, proveedor de cuido puede ser que la abuela lo cuidaba, el abuelo lo cuidaba, un familiar o otra persona, aunque no sea, pagándole. Y esa persona no está disponible para cuidarlo debido a la situación del COVID. Así que eso es importante también aclararlo. ¿Quién se considera un hijo para fines de esta licencia? Pues cualquier hijo o hija menor de 18 años. También puede ser un hijo o hija con 18 años o más, pero que tiene algún tipo de incapacidad, ya sea mental o física, y que es incapaz de cuidarse a sí mismo a causa de esa incapacidad. Así que requiere esos cuidados de ese padre o madre. Un hijo o hija es el propio hijo del empleado y también puede incluir su hijo biológico, adoptivo, de crianza, un hijastro, un pupilo legal o un hijo, el cual representa a alguien con la responsabilidad diaria de cuidarlo. Así que todas esas instancias, la licencia podría estar disponible para ese individuo. ¿Cuál es la expansión y de qué es lo que nos habla la ley? La ley dice que tiene hasta 12 semanas en las que puede estar acogiendo ese individuo a esta licencia para los empleados que ya han trabajado 30 días calendario. Así que a diferencia de la licencia que discutimos previamente, que es la licencia de enfermedad especial que crea la ley, esta licencia, esta extensión adicional de FMLA tiene un requisito de 30 días. Así que tiene que haber estado en nóminas 30 días antes para poder solicitar la misma. En el caso de la licencia de enfermedad, no hay requisito de trabajo previo. Así que le aplica a todo el empleado. Los primeros 10 días de esta licencia van a ser sin paga, pero esto no imposibilita que pueda pagarle o utilizar otra licencia que tenga disponible, incluso la licencia de enfermedad de la cual estábamos hablando. Así que esos primeros 10 días van a ser sin paga y posteriormente, entonces, el resto de esas 12 semanas van a ser con paga. El empleado que interese ser compensado durante ese periodo inicial tiene la posibilidad de sustituirlo por cualquier licencia, como les mencioné, puede ser de vacaciones, enfermedad, o la licencia de enfermedad por motivo del COVID-19. De igual forma, la compensación bajo la expansión de la FMLA tiene unos topes máximos. La persona va a estar, durante los 10 días restantes de licencia disponible, el empleado va a tener entonces derecho a recibir un mínimo de dos terceras partes de su sueldo. Así que están las primeras dos semanas sin paga y el resto va a ser con dos terceras partes de lo que sería su sueldo, hasta unos topes diarios de 200 por día, hasta un máximo de 10.000 dólares. Entonces, la reserva de empleo de FMLA y los patronos con 25 empleados o más van a tener la obligación de reservar el empleo que existe anualmente bajo esa reserva de empleo que exige FMLA. Es decir, que deberán entonces devolver a ese empleado a la misma posición o una posición equivalente cuando éste se reincorpore una vez que subsane la situación del COVID-19 o a la que tiene derecho de conformidad con la licencia. Una vez se reintegre, tienen que entonces asegurarle esa misma posición o una similar. Los patronos con menos de 25 empleados están excluidos de este requisito. Sí, después de que un empleado se acogió a la licencia, su puesto deja de existir debido a condiciones económicas o otros cambios operacionales que afecten a empleo y sean causados por la emergencia de salud pública durante el periodo en el que ese trabajador disfrutó de la licencia. Esta exclusión está sujeta a que el patrono tiene que hacer los intentos razonables de devolver a ese empleado a un puesto equivalente. Así que hay que hacer ese intento. Y requiere que se comunique con el empleado si dentro de un año surge algún puesto equivalente al que se desempeñaba cuando se acogió a la licencia. ¿Cuáles patronos privados van entonces a tener que conceder esta licencia? Pues esta licencia le aplica a todos los patronos privados con menos de 500 empleados. Tienen la obligación de proveer estas dos licencias. Patronos de 499 empleados o menos. La cantidad de empleados, para calcularla, del total de empleados que tengan al momento de que la persona comienza a disfrutar esa licencia. La cantidad va a incluir cualquier empleado que esté disfrutando de alguna licencia con paga o sin paga, empleados que también están contratados con otros patronos, empleados en que están en periodo probatorio y empleados suplidos por una agencia de empleos temporeros. Así que para poder llegar a ese número y saber si uno llega a cuál es la cuantía y si es 499 o menos, tenemos que incluir todas esas instancias. No va a incluir a los contratistas independientes porque sabemos que esos no son empleados. Los patronos que incumplen con la concesión de estos beneficios pues van a estar sujetos de conformidad con la ley a sus penalidades. ¿Qué patronos van entonces a podrían estar exentos de estas licencias que hemos discutido? Pues los patronos con empleados que son proveedores de atención médica o servicios de emergencia. Pueden estar incluidos de estas licencias. No obstante, deben de realizar esta evaluación caso a caso. Para minimizar la propagación del virus, el Departamento del Trabajo Federal está exhortando a estos patronos a ser prudentes al evaluar si se eximen a estos empleados de las disposiciones de estas licencias. Para conocer más sobre esta aplicabilidad, esta exención, los invitamos a que examinen las preguntas 38, 57 y 58 del Question and Answers que publicó el Departamento del Trabajo Federal sobre este tema y esta legislación. Los patronos con menos de 50 empleados pueden estar excluidos de otorgar esta licencia a sus empleados para el propósito de cuidar un hijo o hija, cuando se considere que la imposición de tales requisitos pondría en riesgo la viabilidad de ese negocio. No obstante, esta exención que provee la ley se limita a ese propósito. Y esos patronos, de todos modos, esos patronos van a tener que proveer esa licencia con paga por las otras razones. Así que la única razón por la cual un patrono de menos de 50 empleados podría estar exento sería cuando te solicitan la licencia para el cuido del menor. En las otras instancias, los patronos de 50 empleados o menos tienen que cumplir con esta licencia con paga y con ambas licencias con paga. Los patronos que podrían estar exento en cuanto a, según las guías del Departamento del Trabajo Federal, los patronos de menos de 50 empleados pueden reclamar esa exención si un funcionario autorizado de la empresa ha determinado que la concesión de la licencia daría lugar a unos gastos y obligaciones financieras de la empresa, exceden los ingresos comerciales disponibles y causaría que la empresa dejara de operar a una capacidad mínima. También pueden establecer que la ausencia implicaría un riesgo sustancial para la salud financiera o las capacidades operativas de la empresa debido a las habilidades especializadas, conocimientos del negocio, responsabilidades del empleado o empleados que se acojan a la misma o que no hay suficientes trabajadores capaces, dispuestos y calificados y que estarían disponibles en el momento y el lugar necesario para realizar el trabajo o los servicios prestados por ese empleado que solicita la licencia y estas labores o servicios son necesarias para que la empresa opere a una capacidad mínima. Así que tienen esa disposición. Hay unas aclaraciones importantes que ha hecho el Departamento del Trabajo Federal con sus guías de conformidad con esta ley. Estas licencias se establecen que no son retroactivas y eso es importante aclararlo. O sea, que son exigibles desde el 1 de abril del 2020. No nos aplicaría a las primeras dos semanas que en Puerto Rico estuvimos o que se inició esta orden ejecutiva de cierre debido al COVID. Las licencias se pueden disfrutar de manera intermitente a discreción del patrón. Así que va a tener que ser por acuerdo entre las partes. El Departamento del Trabajo Federal apoya estos acuerdos voluntarios y hizo una exhortación a los patronos y a empleados a colaborar y lograr esa flexibilidad y satisfacer esas necesidades mutuas. Sabemos que estamos viviendo un momento sin precedentes. Así que tanto para el uso de esta licencia como de otra, el llamado es a establecer políticas flexibles y de entendimiento entre las partes porque directamente lo que queremos es poder salir y sobrellevar esta situación juntos, tanto en bienestar de los individuos, de esos empleados, como en bienestar de la compañía que pueda entonces seguir proveyendo los servicios y máximas si son servicios esenciales o de necesidad. Hay unas aclaraciones importantes que la guía del Departamento del Trabajo Federal y es que si el patrón no cerró el lugar de empleo previo a que comience la vigencia de la ley, o sea, previo al 1 de abril, ya sea por falta de trabajo o porque está obligado a cerrar por una directriz del gobierno, no estaría obligado a proveer estas licencias, no le aplica esta legislación. Tampoco le va a aplicar si usted cerró después de la vigencia de la ley, pero antes de que el empleado comience a disfrutar de las licencias, no va a poderse acoger a las mismas. Así que, ¿qué significa eso? Si usted estaba abierto, pero cerró después del 1 de abril, ya sea por falta de trabajo o cualquiera que fuera las situaciones, usted entonces está cerrado para efectos de la ley y usted no tiene que cumplir con brindar estas licencias y esos empleados suyos no pueden acogerse a las mismas. Si cierran mientras el empleado está utilizando alguna de las licencias, el patrono va a deber de compensar los días disfrutados hasta el momento de cierre. Así que si en los días prospectivos unos empleados están acogidos a esta licencia, usted debe de compensar las mismas hasta el momento de cierre. Una vez la empresa cierra, la compañía cierra, no tienen derecho a las mismas. No obstante, luego del cierre el empleado no va a poder entonces tener derecho a esas licencias. Si permanece abierto, pero despide al empleado por no tener suficiente trabajo para este, el empleado no tiene derecho tampoco a estas licencias. Y si cierra el lugar de trabajo en o después del 1 de abril y el patrono va a volver a abrir en un futuro, el empleado no tendrá derecho a las licencias hasta que reabra su trabajo y se reanuden sus labores. La legislación también establece unos reembolsos obligados a esos, unos reembolsos a esos patronos que están obligados a dar esa licencia. Para detalles de esos procesos, de esos reembolsos, hay que ver las directrices que próximamente va a emitir tanto el Departamento del Tesoro como el IRS y el Departamento de Hacienda. Pero la legislación es clara que estas licencias que están obligadas, que los patronos que están operando tienen que brindarle a sus empleados cualquier tipo de licencia de conformidad con la ley. Entonces usted va a tener unos procesos con el IRS, en el caso de los procesos de payroll, para poder entonces compensar todos esos gastos incurridos por estas licencias. Las publicaciones del Departamento del Trabajo Federal, el Departamento ha estado emitiendo diversas comunicaciones, tanto guías como preguntas frecuentes y invitamos a que examinen las mismas porque son bien particulares y contestan muchas de las preguntas que podamos tener en cuanto a estas dos licencias. Y es importante que estas licencias están vigentes desde el 1 de abril, así que invitamos a los patronos a que examinen esta legislación y a los empleados que conozcan sus derechos bajo la misma y puedan entonces utilizarla de manera adecuada y cuando tengan las instancias para enfrentar esta emergencia del COVID-19. Así que, espero que esta información haya sido de provecho. Pueden visitar la página del Departamento del Trabajo, trabajo.pr.gov, donde tenemos varias plantillas informativas, así también como las opiniones de la Secretaría del Trabajo, en las cuales discutimos la integración de diversas licencias, tanto estatales como federales, y otros beneficios para nuestros trabajadores. Muchas gracias.